En este año escolar, los chicos empiezan una nueva clase. ¡Bienvenidos a su nueva clase de francés! ¡Soy Monsieur Jean-Pierre! ¡María, ¿sabas? Estoy muy bien, Monsieur Jean-Pierre. Didi, ¿sabas? Estoy bien, gracias por preguntar. ¡Ulalá! ¡Ya llegaste, Memín! ¡Sabas! ¿Cómo que si me voy y si acabo de llegar? En clase de gimnasia, a Dramaría pierde el equilibrio. ¡Ay! ¡Uy, Dramaría! ¡Estás llorando! ¡No, mamertico! ¡No estoy llorando! ¡No! ¡Es que los ojos me están sudando de tanto ejercicio! ¡Este chiste lo mandó KG! ¿Qué estudian los fatos cuando van a la universidad? ¡Fatología! ¡Y los topos! ¡Topología! ¡Se abre el telón! ¡Aparece un limón en el escenario! ¡Segundo acto! ¡No aparece nada en el escenario! ¡Se cierra el telón! ¡¿Cómo se llama la obra?! ¡Limonada! ¡Al día siguiente en la escuela de Jajawaii! Memín, ¿sabes cómo se dice L en inglés? ¡Claro que yes, teacher! Así mismo, ahora usa Jajawaii en una oración. ¡La jirafa tiene un cocote larguísimo! ¡Si un cabaño y un cameño se fusionan, ¿qué sale? ¡Un ca-me-ño! Intergaláctico, los chistes que vienen ahora son repetidos. Pero Baby los puso de nuevo porque le gustan muchísimo. ¿Por qué va sudando el taco por la calle? ¡Porque está con fiebre! Memín, ¿sabes de dónde descienden los humanos? Bueno, profe, yo creo que de los monos. ¡Muy bien! ¿Y las arañas? ¡Facilito! ¡Las arañas descienden del techo! ¡Venimos de Marce! ¿De Marce de quién? ¡Chiste random! ¿Cómo hace un elefante para subirse a un árbol de 10 metros? ¡Se sube a uno de 20 metros y salta! A ver, Memín, ¿cómo se traduce 7 a inglés? ¡Facilito, teacher! ¿Se ven? ¡Very good! ¿Y cómo usarías la palabra en una oración? ¿Esas donas en su escritorio se ven deliciosas? ¡Mamá, mamá! ¡Unos niños del curso me dicen Shaggy! ¡Eso es inaceptable! ¡Vamos a hablar con la maestra! ¡Scooby-doo-by-doo! ¿Dónde estás? ¿En qué se parecen los vampiros a los humanos? ¡En que los humanos se queman cuando van a la playa! ¡Y los vampiros también! ¡Ay, mametico! ¡Estoy aburrido! ¡Vamos a jugar a Xbox! ¡Uy, Memín, ayer mismo la vendí! ¿Y pa' qué la vendiste? ¡Para comprarme dos controles! Se abre el telón. Aparece una mosca con una espada. Segundo acto. Aparecen dos moscas con espadas. Tercer acto. Aparecen tres moscas con espadas. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la obra? ¡Los tres moscateros! ¡Guau, mamá! ¡Qué bella! ¿Verdad que sí, rudecinda? ¡Estoy en mi punto! ¡A punto de ser declarada monumento histórico! ¿Qué pasa, Luisma? ¿Cómo estás? ¡Pues ya ves! ¡Como un tronco! Se abre el telón. Aparece un hombre trabajando en una tintorería. Segundo acto. Aparece el mismo hombre trabajando ahora en una carpintería. ¡Se cierra el telón! ¿Cómo se llama la obra? ¡El extintor! A ver, Memín. Si digo, el ladrón fue sorprendido por la policía. ¿Dónde está el sujeto? Bueno, profe, me imagino que en la cárcel. Mamá, mamá, unos niños me dicen Ash de Pokémon. Pues ahora mismo me las arreglo con ellos. Atrápalos ya, atrápalos ya, de mamá. ¡Chiste random! ¿Cuál es la verdura que se va primero de las fiestas? ¡La chaucha! Dime, Memín, ¿cuál animal es considerado el rey de la selva? Facilito, profe, la pantera. El león, Memín. Parece que no estudiaste. Bueno, profe, según la película, el rey es la pantera negra. ¡Don Candelario, aquí tienes su café! Mamerto, estaba esperándote. Pues si me estaba esperando, ¡aquí estoy! Mamertico, te voy a hacer un chiste. ¿Qué le dice un pupo a un chichicuilote? No sé, Memín. Yo no me meto en conversaciones ajenas. ¿Por qué la señorita Taco está tan alta? Porque anda en tacones. Juana y Memín, ¿cómo está? Ruecinda, lo metí en clase de natación. ¡Guau! ¿Y cómo le va? Nada bien. Memín, párate a hacer tu exposición sobre la palmera. La palmera, también conocida como palma, es la más valiente de la naturaleza. Memín, ¿y por qué dices que la palma es valiente? ¿Por qué no le da miedo estar con el coco? ¿Y qué tú haces, mamertico? Voy a pensar mi computadora, Memín. ¿Y se puede saber por qué? Porque aquí dice peces. Memín, traduce la palabra dado. ¿Listo, teacher? Aquí está. ¡Excelente! Ahora úsala en una oración. ¿Facilito? Aquí dice dado. ¿Sabes en qué se convierte la luna cuando come mucho? ¡En luna llena! Papá, yo quiero un tiranosaurio de mascota. Un tiranosaurio, Memín. Eso es imposible. Pídeme otra cosa. Pues entonces yo quiero que Bebe me salude en un video. Bueno, mijo, mejor dime de qué color quiere el dinosaurio. Mamertico, estoy aburrido. Memín, no se dice estoy. Se dice estoy. Entonces, la película que estamos viendo se llama Estoy Story. Chiste random. Este es un chiste tan largo, pero tan largo, que ya no tengo tiempo de contarlo. ¿Dónde tú estás, Memín? Te dije que llegaras a la luna. Uy, mamá, yo entendí a la luna. Otra vez mascando chicle, mamertico. ¡A la basura! ¡Listo! ¿Y qué hago con el chicle? Mamá, 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 en colegio me dicen chubaca. Ay, mijo, no les hagas caso. Anda a bañarte para cenar. ¿Sabes por qué el adivino no puede jugar al fútbol? Porque su bola es de cristal. Listo, señor, el viaje son 10 pesos. Aquí tienes 5, joven. ¿Y los otros 5 pesos? ¿Qué? Pues le toca ponerlos a usted, que también vino en el taxi. Se abre el telón. Aparece un grillo robando la bóveda de un banco. Segundo acto. Aparece el grillo robando en una tienda de ropa. Tercer acto. Aparece el grillo robándose un diamante de un museo. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la obra? ¡Cri, cri, criminal, cri, criminal! Memín, vamos a hacer llamadas de broma. No, mametico, le prometí a mi papá que me iba a portar bien. Porque me dijo que cuando me porto mal se le cae el pelo y el pobre está casi capo. Maestro Burú, aquí tienes usted con galletas. ¿Qué hace un agujero en la calle? Vendiendo agujas. ¡Híjole, fuego! ¡Mamertico, llama al 911! ¡Condenados bomberos! ¿Ya les marcaste? Ya marqué el 9, pero no encuentro el 11. ¡Voy a demolerla! ¡Voy a demolerla! ¡Ralph Malo, destruiste la escuela! ¡Uy, qué bien me cae Ralf el demoledón! ¡Chiste random! Este era un hombre con tan mala suerte, pero tan mala suerte, que se le perdió un imperdible. Teacher, ¿cómo se dice profesora en inglés? Se dice teacher, Memín. ¿Y teacher no es profesor? Sí, Memín, es que profesor y profesora en inglés es lo mismo. ¡Ah, ya entiendo! ¡Oh, thank you, profesora! ¡Hola, piña! ¡Hola, manzanas! ¡Hola, fresas! ¡Mamertico, y tú por qué saludas las frutas? ¡Memín, porque son saludables! ¡Mamerto, hice la bandera! ¡Qué linda le quedó, mi general! ¿Y eso que tiene en la boca? ¿Te pusieron braque? ¡Obvio que no, Memín! ¡Fue que me comí un transformer y me quedaron pelacitos en los dientes! ¡Don Candelario es tan tacaño, pero tan tacaño! ¡Que lee con los ojos cerrados para no gastar la vista! ¡Mamertico, ¿sabes dónde está el colador? ¡Sí, papi! ¡Lo boté porque estaba lleno de hoyos! A ver si hiciste la tarea, Memín. ¿Cuánto da 5 más 5? ¡Profe, y a estas alturas usted no sabe cuánto da eso! ¿Sabes cómo estornudan los mecánicos? ¡Ah! ¡Ah! ¡Arranca! ¡Faltan 15 minutos para el recreo! ¡Mamertico, ven acá, por favor! ¡Señorita maestra, le juro que no sé dónde están! ¡Que no sabes dónde está qué! ¡Los 15 minutos que faltan! ¡Abuelo, abuelo, unos niños del curso me dicen ven 10! ¡Ah, sí! ¡Acompáñame a hablar con esos niños! ¡Es hora de ser héroe! ¡Capitán! ¡Se acercan embarcaciones enemigas! ¡Teniente Mamertico! ¡Una flota! ¡Una no, mi capitán! ¡Flotan sodas! ¡Una, don Candelario! ¡Y ese carro! ¡Esta belleza me la dio mi amigo Maluma! ¡Epa, aguante ahí, don Candelario! ¡Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté! ¡Chiste random! ¿Cuál animal es más viejo, el gato o el perro? ¡Pues el gato, porque tiene bigotes! ¡Si quieres reírte todavía más, suscríbete para ver chistes nuevos!